Vamos a descubrir qué podemos cocinar con productos de la tienda 3B. Nos dijeron que hay unos boneless que están muy buenos y vamos a buscarlos. Hay muchísimos artículos de la tienda 3B que están baratísimos. Ya después les voy a hacer un tour por la tienda para que chequemos qué manejan. Oh, miren, déjenme enseñarles esta. Esta es una de mis botanas favoritas. Estas traen churritos, chicharrones y papas. Están muy buenos. Se las recomiendo mucho. Bueno, este, este, este es un cheesecake. Después vamos a venir a comprarlo para ver qué tal sabe. Por el momento vamos a buscar nuestro objetivo. Oh, miren, creo que está aquí de este lado. Vamos a abrir el refri y creo que son estas. Ah, no. Esas son carne para hamburguesa. Igual, las vamos a después comprar para ver qué tal sabe. Y aquí están. Encontramos los deliciosos boneless. Pues serán muy buenos. También dice que los podemos freír en la freidora de aire. Pues vamos a ver qué tal nos queda. Yo voy a llevar dos paquetes. Uno lo voy a hacer con búfalo y el otro lo voy a hacer con la salsa barbecue que también la vamos a encontrar aquí en la tienda 3B. Y está muy barata, 30 pesitos. Y así es que, digo, nos va a sobrar demasiado, pero pues vamos a ver qué tal sabe. Vamos a ver si es verdad lo que nos dijeron. Que saben muy buenas. Miren, también aquí hay sal con ajo, pimienta molida, pero bueno, nosotros ya terminamos y vamos a pagar. Los boneless nos salieron en 72 pesitos y la barbecue en 30 pesitos. Y estén atentos a nuestra nueva receta. Si eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando nosotros subamos un nuevo video.